El informe no presenta problemas fuertes. El informe destaca unas buenas condiciones del sistema de justicia penal. Hay que tomar en consideración lo que se anota. Hay un tema de profundizar especialización. Hay que tratar de conseguir una mayor prontitud en la celebración de algún tipo de audiencias. Tiene que producirse una coordinación mayor entre el Ministerio Público y las policías. Ahí hay algunas cosas que señala el informe dignas de tenerse en cuenta. Pero la impresión general que da es de ese informe, es de un buen estado del sistema de justicia.